Con su permiso, diputada presidenta. Los autos respetuosos con el medio ambiente pronto dejarán de ser una opción, se convertirán en una necesidad. Fujio Cho, presidente honorario de Toyota. Compañeras y compañeros diputados, a quienes nos escuchan y ven por el canal del Congreso, particularmente a la diputada Isabel Guerra, Hernán Salinas, la presidenta de la comisión, la diputada Beatriz Manrique, muchas gracias por el apoyo en este importante tema. La calidad del aire, como ya lo han dicho mis compañeros y compañeras diputados, y en especial en estas grandes ciudades, en las zonas metropolitanas de Guadalajara, de Monterrey y de la Ciudad de México, está alcanzando niveles alarmantes. Se ha encontrado ya que ha llegado a niveles elevados de partículas contaminantes que dañan permanentemente nuestra salud y ponen en riesgo severo a poblaciones vulnerables. Como se menciona en el dictamen del diputado Ernesto Vargas, en la zona metropolitana de Monterrey, el 80% de la contaminación proviene de la industria y el transporte, y el 15% proviene de las pedreras. Esta es una foto del año 2016, en la zona metropolitana de Monterrey. Esta es la nata que están respirando cuando hay graves problemas de contaminación los regiomontanos y las regiomontanas. Es gravísimo lo que está sucediendo en esta parte del país, como en muchas otras. En el área metropolitana de Monterrey, como decía, la contaminación atmosférica le cuesta al gobierno y a particulares entre 4 mil y 8 mil millones de dólares anuales por atención de salud y el ausentismo laboral. En el año 2016, el 61% de los días se presentó una mala calidad del aire, produciéndose un poco más de 785 mil toneladas de contaminantes. Los efectos y costos por un aire contaminado son muy altos y se ha documentado ampliamente por instituciones nacionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que señalan que se puede alcanzar estas 5 mil 500 muertes que ya lo comentaba el diputado Vargas. Esta es una imagen también en China, en Beijing, la capital, donde ya la gente tiene que salir con tapabocas prácticamente a hacer sus actividades diarias. ¿A cuántos días, compañeras y compañeros diputados, a cuántos días, semanas o meses vamos a tener que llegar a estar viéndonos como los chinos? Es gravísimo lo que está sucediendo en el tema ambiental. En algunas ciudades, como Atenas, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá, se restringe el uso del porcentaje de los vehículos cada día, por lo que este tipo de restricción vehicular es llamada una economía de transporte como reconocimiento del espacio vial. Y en otras ciudades han establecido el cobro de peajes urbanos en el contexto de políticas de tarifas viales de congestión. Es el caso de Singapur, en Estocolmo o en Londres. En materia de política ambiental, el gobierno federal, junto con las autoridades estatales, deben diseñar programas para la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera, con base en la calidad del aire que se determine para cada área, zona o región del territorio nacional, como es el caso de los programas ProAire, que por cierto, urgen ser modernizados. Una propuesta es la gestión de la demanda de transporte, buscando suprir las necesidades de movilidad de todas las personas de una manera eficiente, inteligente y sostenible. A nivel local, la LEGEPA, que ya mencionaron aquí, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prevenir y controlar la contaminación, faculta a las entidades federativas y a los municipios a monitorear y controlar las fuentes fijas y móviles locales, así como a operar los programas de verificación vehicular, e igualmente les corresponde instalar y operar los sistemas de monitoreo de contaminantes. Sin embargo, se ha constatado en diversas ciudades del país que después de un tiempo de funcionamiento, los equipos de medición se deterioran, operan parcialmente o simplemente se vuelven obsoletos. Ejemplo de ello es mi ciudad, en Salamanca, Guanajuato. El dictamen que hoy se somete a aprobación, tiene como objetivo que se determine claramente en la ley que son las autoridades locales las responsables de garantizar el funcionamiento, mantenimiento y modernización de los equipos y redes de monitoreo de calidad del aire. Hacemos un llamado respetuoso a los gobernadores, a la gobernadora y a la jefa de gobierno, a que pongan énfasis en este tema tan importante y que las precontingencias y contingencias ambientales no sean viles llamadas a misa. Esta es una foto de un estadio de fútbol con contingencia ambiental. Apenas el domingo pasado en Ciudad Universitaria… Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Termino, diputada presidenta, muchas gracias. Apenas el domingo pasado jugaron los pumas con las chivas, con plena contingencia ambiental, y qué autoridad dijo nada. A los dueños de los equipos no les importa la salud de los jugadores y a la jefa de gobierno la salud de los ciudadanos que fueron y asistieron a ese estadio. Concluyo, como decía presidenta, en Acción Nacional consideramos un acierto dicha propuesta, ya que con ello se estará garantizando información actualizada, oportuna y veraz, respecto a los tipos de partículas contaminantes por región y con ello se tendrán elementos de diagnóstico consistentes para diseñar e implementar políticas públicas para prevenir y atender la contaminación atmosférica. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.